Compartirles el mensaje de la Palabra de Dios Ese es el alimento que Dios nos ha dado para nutrir nuestra alma y espíritu Su Palabra, Su Palabra y la Verdad Hoy quiero compartirles el tema de transformar la mente Dios quiere que cambiemos nuestra forma de ser, de pensar, de vivir Dice la Biblia, el apóstol Pablo en el capítulo 12, versículo 2 a los romanos Les escribe de la siguiente manera No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta Sobre este versículo quiero compartir el mensaje, el sermón en esta tarde Pablo dice, no, no te conformes No agarres la forma de este mundo Transforma tu mente Transforma tu manera de pensar Cambia tu forma de pensar Y comprueba cuál es la voluntad de Dios Que le agrada y que es perfecta y que es buena Es fácil seguir la corriente de este mundo Es fácil hacer lo que todos hacen Es fácil vivir la vida como todo la vive Dejarnos llevar por los demás Pero tarde o temprano nos daremos cuenta Que no valió la pena quedar bien con la gente Y que nunca quedamos bien con la gente Que somos traicionados por los demás Sin embargo el hombre Es fácil ser llevado por la corriente de este mundo Hay un dicho que dice ¿A dónde va Vicente? A dónde va toda la gente Hay otro dicho que dice Camarón que se duerme Se me lleva la corriente Hay otro dicho que dice Al pueblo que fueres Haz lo que vieres Son dichos Son ideas que mucha gente ha seguido Seguir lo que la gente sigue Hacer lo que la gente hace Dejarnos llevar como el camarón que se duerme Dejarnos llevar por las corrientes Las ideas La filosofía de este mundo Pero este mundo se va corrompiendo Día con día Este mundo quiere que sigamos su filosofía Su sistema de pensamiento Aunque no sea lo correcto Lo que Dios manda Pero el hombre es llevado Querido amigo Por lo que la mayor parte de la gente Quiere y sigue Vivimos en un mundo En una sociedad Querido amigo Que poco a poco Va perdiendo valores morales Una sociedad Que va negando La existencia de Dios Una sociedad Que se va corrompiendo Día con día Como en los tiempos de Noé Alejado de Dios Siguiendo sus ideas Sus pensamientos Así vive el mundo Así vive el mundo Querido amigo Siguiendo Sus propias ideas Antidios Antimoral Y ética bíblica Por ello Pablo Les escribe a los creyentes Aquellos que quieran Seguir a Jesucristo Aquellos a los cuales Él les predicó Les escribe A los romanos capítulo 12 Versículo 2 No os conforméis a este mundo No os conforméis a este siglo No agarren las costumbres Las ideas La filosofía El sistema de pensamiento De este mundo Pablo da una orden De parte de Dios No haga lo que el mundo hace Vive la vida cristiana Como Dios manda Como Dios la establece A la Biblia No como lo dicen las religiones No como tú quieras No sigas tu sistema de pensamiento No sigas tus emociones Tus ideas No te conformes Comprueba la voluntad de Dios Y síguela No te conformes No agarren la forma El molde Que lleva este mundo El mundo va en contra de Dios Querido amigo El mundo irá de mal en peor Jesús dijo El mundo se pasa Sus deseos Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre El verdadero cristiano No debe de adoptar La forma y el sistema De pensamiento Anticristiano Antidios Antimoral El verdadero cristiano Tiene que acatar Las normas bíblicas Se tiene que someter A los estándares divinos El verdadero cristiano El verdadero cristiano Tiene que vivir la vida Como Dios manda No como nos imaginamos A veces queremos hacer un Jesús A nuestra manera Sometido a nuestros gustos Ideas Pero ese no es el Jesús De la Biblia Dios demanda Obediencia Dios demanda Arrepentimiento Dios demanda Que nos sometamos a Él A su palabra Que creamos en sus principios En la palabra de Dios El verdadero cristiano Debe de ser seguidor de Cristo Y no de sí mismo Y no de esta filosofía Del mundo corrompida El mundo poco a poco Querido amigo Va rechazando La idea de Dios El mundo Querido amigo En la actualidad Se va corrompiendo Hoy en día Muchos jóvenes Dejan de creer en Dios Ellos dicen Que todo se creó De la nada De la nada Que la nada Produjo todo Que la tierra fue hecha Por una explosión Y que a través De los millones Y millones de años Poco a poco Se vino conformando Este mundo Ordenando Cada partícula Cada átomo Por la casualidad Es algo ilógico Y razonable Así como cada cuadro Tiene un pintor Cada edificio Tiene un arquitecto Este mundo También demanda Que hubo un diseñador Un constructor Un edificador Es importante Querido amigo Comprender la palabra De Dios Es importante Creer en lo que Dios Manda En lo que Dios Establece El mundo Querido amigo Poco a poco Rechaza La idea De Dios Por eso Querido amigo Muchos jóvenes Han negado La existencia De Dios Pero la realidad Es que todo Efecto Demanda una Causa La fuente Que vemos Aquí Las dos fuentes Que vemos Aquí En En esta plaza No se hicieron Solas Hubo alguien Que las colocó Con un propósito El teatro Regollado La catedral Hubo alguien Que lo colocó Con un propósito Con un fin Un cuaderno Con sus muchos colores Y letras Figuras Y retratos No se formaron Por sí mismos De la nada Así este mundo No se pudo haber formado De la nada O de la casualidad Sin embargo Es más fácil Creer Que Dios No existe Para vivir la vida A nuestro modo Bien dijo una persona Donde Dios No existe Todo es permitido Así está la sociedad Querido amigo Se nos dice Que venimos Del chango Que venimos Del mono Cuando la realidad Es que a nadie Le ponen Sangre de chango El ADN Del mono Y del ser humano Son muy diferentes El pelaje Que tiene el mono Y el pelo Que tiene el hombre En sus axilas En su cabello Es muy diferente En sus partes nobles Es muy diferente Y el chango Tiene el pelaje Donde quiera igual Pero es más fácil Creer que Dios No existe Para hacer Lo que mejor Nos gusta Lo que mejor Nos place Pero todo efecto Tiene una causa Todo lo que nos rodea Hubo una causante De la nada No sucede nada Así este mundo Nos demanda Los cielos cuentan La gloria De Dios Los cielos Nos hablan Nos gritan Tuvo que haber Un Dios Tuvo que haber Alguien Que colocó Cada estrella Cada planeta El mar en su lugar La tierra En otro lugar Alguien que nos permite Vivir Que estableció Leyes en este mundo Estaciones del año El mundo gira A una perfección Mejor que un reloj Y pensar Que yo puedo Aventar un reloj De un edificio Y que va a caer Funcionando Perfectamente Es una locura Así este mundo Querido amigo Funciona mejor Que una computadora Que un reloj Tuvo que haber Alguien Más grande Y superior A nosotros El mundo Querido amigo Poco a poco Se va alejando De Dios Por eso Pablo Dice No No hagas caso Las filosofías Antidios Anticristianas No sigan La corriente De este mundo Poco a poco Querido amigo El mundo Se va Degenerando El mundo Incita A seguir Sus pasiones Sus deseos El hombre El hombre Quiere Quiere Seguir Sus propias Ideas Pasiones Sentimientos El hombre Hace lo que Quiere Lo que Le gusta Porque así Es este mundo Este mundo Te mueve Y te lleva A hacer las cosas Que te gustan Te gusta robar Te gusta matar Te gusta fumar Te gusta emborracharte Te gusta engañar A tu mujer Te gusta vivir La vida A tu modo Y la gente Quiere vivir así Querido amigo Es triste La gente Sigue sus pasiones Sus deseos Pero no sigue Lo correcto La gente Quiere vivir A su modo Sin ley Sin moral Sin ética Y poco a poco Nos vamos corrompiendo Querido amigo El respeto Los valores Se van perdiendo Poco a poco Poco a poco Se pierden Los valores Se le da más importancia A un animal Se le da más importancia A un animal Que a un bebé Dentro del vientre De su madre Se le da más valor A los árboles A las plantas Y es más penado Matar un animal En muchos lugares Que matar a un bebé Dentro del vientre De su madre Esa es la realidad Se condena más Se condena Se condena más Y destruyes Un huevo De una tortuga O un huevo De un águila Se condenan más Y pagas Exageradas Multas A que si matas A tu bebé Dentro de tu vientre El hombre El hombre va creando Leyes Leyes En contra De la vida Leyes Que dañan Que afectan La familia Donde se protege Más a los animales Que al mismo hombre Querido amigo Poco a poco Nos vamos Degenerando Poco a poco Querido amigo Al seguir Nuestras pasiones Nuestros deseos Nos vamos Alejandro De los principios Y valores Dice la biblia Que en el principio Dios hizo un hombre Hizo una mujer Y los bendijo Dentro del matrimonio Para procrear Y reproducirse Y lo que Dios Unió Fue un hombre Con una mujer Pero hoy en día Querido amigo Hay leyes Donde se permiten Que se casen Hombres con hombres Mujeres con mujeres Y todo está bien Está bien Para este mundo Pero no para Dios Son cosas Que Dios desaprueba Que Dios aborrece Que Dios No acepta En su reino Hombres con hombres Mujeres con mujeres La pedofilia Se está legalizando El hombre Va caminando A legalizar La pedofilia Y enseguida Se va a legalizar La necrofilia La sofilia Todo tipo De perversión De gemeres sexual Porque así es el hombre Querido amigo Poco a poco Nos vamos corrompiendo Degenerando Al seguir nuestras pasiones Nuestras ideas Queremos hacer nuestra voluntad Y nos oponemos A la ética A la moral A la moral Judeo-cristiana Lo que Dios Manda Se pierde El valor A los padres El respeto A la autoridad Antes el problema En las escuelas Querido amigo Era si platicaban O masticaban Chicle En clase Era el problema Ahora el problema Ahora el problema No es ese Ahora el problema Es que traen drogas Traen armas Traen drogas Traen armas Los muchachillos La maldad Se va creciendo Se va multiplicando El respeto A la autoridad Y a los padres Se va perdiendo Por eso dice Pablo Dice Dios No Sigas La forma De pensar De este mundo No sigas La filosofía No te amoldes A este mundo Y enseguida Dice el versículo El versículo 2 Capítulo 12 Versículo 2 De Pablo A los romanos Transforma Tu mente Tu forma De pensar Cambia Tu manera De pensar Porque cuando El hombre Cambia Su manera De pensar Cambia Su forma De vivir Y de ser Cuando el hombre Decide cambiar Su forma De pensar Metere En su mente Cosas buenas Entonces Va a vivir Mejor Porque vivimos De acuerdo A la información Que tenemos En nuestra mente Dios Nos llama A transformar Nuestra mente A limpiar Nuestra mente De toda sociedad De toda sociedad Del mundo Y a llenar Nuestra mente De Dios Sus principios Sus valores Su ética Dios quiere Que cambiemos Nuestra forma De pensar Porque así Vivimos mal Porque pensamos Mal Actuamos Con violencia Porque así Hemos aprendido Y así está La información En nuestra mente Y reaccionamos De acuerdo A aquello Que hemos aprendido A la información Que está En nuestra mente Transforma Transforma Jesús Jesús dijo Mi palabra A mi palabra A mi palabra A todo el mundo Y quedó Plasmada En un libro Conocido Como la Biblia En la Biblia Está la ética Cristiana Probemos de conocer La voluntad De Dios Y la voluntad De Dios La encontramos En la Biblia Jesús dijo Escudriña Las escrituras Porque en ellas Parecen tener La vida eterna Y ellas son Las que dan Testimonio De mi Juan 7 38 Escudriña Las escrituras Ahí está La voluntad De Dios Quieres que Dios Te dirija Estudia Sus principios Sus valores Sus enseñanzas Ahí está La voluntad De Dios En la Biblia No las religiones Las religiones Es el invento Del hombre Hay muchos Hay muchas formas De pensar Hay muchas religiones Pero la palabra De Dios Es la verdad Jesús dijo Conocerán La verdad Y la verdad Os hará libres Juan 8 32 Conocerán La verdad Y la verdad Va a cambiar Sus vidas La verdad Lo va a hacer Libre De todo engaño Confusión Es importante Conocer la verdad Querido amigo Y la verdad Querido amigo Es la palabra De Dios No es que cada quien Tenga su propia verdad Acerca de Dios Porque a veces Queremos pensar así Que todos tienen su verdad Acerca de Dios Que no hay una Verdad absoluta Que todo es relativo Y que cada quien Ama y sirve a Dios A su manera Y que todo está bien A veces pensamos De esa manera Pero está equivocada La Biblia nos dice Que hay una verdad Y eso dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida No ustedes Yo soy No es su forma De pensar No es su religión Yo soy el camino La verdad Y la vida No hay forma De ir al Padre Si no es a través De mí Juan capítulo 14 Versículo 6 Es importante Conocer Querido amigo La verdad De Dios Es importante Escudriñar Las escrituras Para comprobar Cuál es la voluntad De Dios Agradable Y perfecta Dios quiere Lo mejor Para nosotros Dios se preocupa Tanto Que nos disciplina Que nos castiga Que nos orienta Que nos corrige Porque en su amor Quiere que vivamos bien Dios en su amor Quiere que cambiemos Nuestra forma De pensar Dios en su amor No quiere que sigamos La filosofía De este mundo Que vive en pecado Que vive en maldad Sino que vivamos Vidas En justicia En santidad En verdad Dios quiere dirigirnos A la libertad Y cuando la gente Es dirigido Por la palabra De Dios Camina hacia la libertad Dios quiere Que tengamos Una vida Realizada Y el pecado Querido amigo No nos hace Que seamos felices El pecado No nos hace Que vivamos Una vida Realizada Y feliz No podemos ser felices Matando Robando Mintiendo Engañando A nuestra mujer Actuando con violencia Hablando mal Del prójimo No podemos ser felices Siendo malos padres Malos hijos Malos esposos La felicidad Es producida Por una vida Íntegra Obediente A Dios Que sigue Sus principios Sus valores Y ahí viene La verdadera felicidad Y la verdadera Realización En este mundo La voluntad De Dios Es perfecta Ojalá Y tú Pudecidas En esta tarde En conocer La voluntad De Dios Y seguirla Hayamos Seguir más Tus pensamientos Hayamos Seguir más La filosofía De este mundo El sistema De este mundo Ojalá Y hoy Te decidas Arrepentirte Y a entregar Tu vida A Jesús Y empezar A caminar Una vida Agradable A Dios Conoce La voluntad De Dios Querido amigo Parte Parte de la voluntad De Dios Es que todos Seamos salvados Por medio De Jesucristo Todos los pecadores No importa Si tú Matas Si tú robas Si tú mientes Si tú eres Un homosexual Un ladrón Un mentiroso No importa Quien sea Dios te ama Y te quiere Transformar Quiere cambiar Tu forma De pensar De vivir Dios te ama Tanto Que mandó A su hijo Único A morir Por ti Y por mí Por nuestros pecados Para darnos vida Y vida En abundancia Dios te bendiga Mi nombre es Ernesto De la Torre Martín Te invito A que vean Nuestros videos En YouTube Busca A tu servidor Ernesto De la Torre Martín Hay muchos videos Para orientar nuestra vida Y guiarnos A través de la Palabra De Dios